hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy traemos este celular es un celular motorola el cual nos presenta el problema de que no pasa del logo entonces lo va a conectar para que ustedes puedan ver ahí podemos ver como si estuviera cargando pero se vuelve y se apaga y vuelve y muestra lo mismo ahí vuelve a pasar entonces esto es un problema un poco común en estos celulares motorola entonces lo que vamos a hacer es ensayar lo vamos a desbaratar y vamos a mirar cuál es el problema que tiene bueno acá ya una vez lo tengamos así destapado le echamos alcohol isopropilico por la tapa para que hablan de todos sus pegamentos y nosotros con ayuda de una espátula lo podrá abrir entonces ya éste lo tenemos abierto vamos a proceder a conectarlo a mirar la falla pues que está teniendo podemos ver que el hombro del bombillo ahí vemos que muestra el logo se quita y vuelve y lo muestra entonces para ello vamos a usar pues un digamos como una trampita y le vamos a quitar la flex de la batería para checar si el problema si está acá si el problema está es en la batería algo pues común en eso entonces ahora sí vamos a ver si carga debería mostrar ahí está mostrando el logo debería pues mostrarlo y ya ahí se queda ahí por ejemplo ya aprendió entonces ahí podemos deducir el problema es de la batería y vemos que ya está encendiendo está teniendo problemas pues porque solamente está ahí conectado pero podemos ver que el problema central está en la batería entonces para ello lo que vamos a hacer es mirar esta parte acá de la batería y si la pueden ver esa parte es quitarle a casos esta seguridad que tiene vamos a bajar la batería sea si la podamos reparar si la podamos arreglar o en su defecto tocará pues cambiarla entera entonces ya vamos a proceder a quitarle todos estos seguros que tiene y luego lo vamos a quitar con ayuda de algo de unas pinzas que no sean plásticas la vamos a quitar regamos alcohol isopropílico por sus bordes metiendo y ahí ya salió la batería vemos que pueden ver que lo que hace el alcohol isopropílico es derretir toda esa pegamento pues que tienes entonces ya lo que vamos a centrar a hacer es a mirar esta batería y ahora sí podemos entrar en esta parte que es la que nos interesa listo ya tenemos retirada esta ahí podemos ver cómo está quedando entonces lo que vamos a hacer nosotros es centrarnos y medir con el con el tester vamos a medir todos eso lo que dice más de más y menos b eso es en lo que nos vamos a fijar vamos a mirar ahí a ver entonces si le está entrando batería y podemos hacer algo podemos conectar nuestra fuente de poder y la vamos a buscar ahí y vamos a mirar entonces dónde es que está el problema de esta batería listo entonces continuando con el vídeo vamos a coger la fuente la vamos a conectar ahí en desalgo el negativo ahí podemos ver y la otra donde está el positivo lo que vamos a hacer en este momento es inducirle un voltaje a la batería para intentar revivirla ya que no está recibiendo carga entonces le inducimos alrededor de 3.9 voltios la dejamos así un momentico y luego ya la vamos a conectar pasados ya unos 30 minutos ya vamos entonces vamos a mirar otra vez en la fuente y ahora si podemos ver que estamos teniendo ya un consumo consumo alto al principio y luego uno bajito entonces ya podemos decir que esta batería ya está recibiendo carga ya lo próximo que vamos a hacer es volverla pues a ensamblar y la vamos a ensamblar al teléfono para ver si de esta manera se ha podido solucionar el problema ya una vez tengamos ensamblado ya la batería ya vamos entonces a proceder a conectar el equipo y vamos a ver si ya se ha solucionado el problema podemos ver ya el logo de carga y ya podemos ver que ya está en 18% la batería entonces esta batería ya recibió carga durante los minutos pues que lo pusimos ahora vamos entonces a encender el equipo y vamos a ver si ya funciona con normalidad y hemos podido rescatar esta batería bueno esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo si les ha gustado y les ha servido no olviden dejarse un like suscribirse y si tienen dudas y tienen inquietudes me escriben a los números que están en contacto hasta la próxima y muchas gracias gracias